Yeah, Manu, The Prince Muchacha, tú pones mi mundo de cabeza ¿Cómo te llamas? Hoy mi corazón te hará una fiesta No dejo de insistir, tú eres el amor que yo buscaba Y no encontraba, ¿qué más puedo pedir? Si esto es como la primera vez Yo prometo amarte hasta morir Eres como un ángel para mí En un segundo tan enamorado de ti De tus ojos, de pelo, tú me indigas mi sonrisa y el Manu, The Prince Muchacha, cuántas lunas yo aquí te esperaba Y me aferraba por siempre en ti Solo por ti, solo por ti No dejo de insistir, tú eres el amor que yo buscaba Y no encontraba, ¿qué más puedo pedir? Si esto es como la primera vez Yo prometo amarte hasta morir Eres como un ángel para mí En un segundo tan enamorado de ti De tus ojos, de pelo, tú me indigas mi sonrisa Yo prometo amarte hasta morir Eres como un ángel para mí En un segundo tan enamorado de ti De tus ojos, de pelo, tú me indigas mi sonrisa y piedra Discúlpame, es que te quiero Cuando me hables yo tiemblo, me pierdo Yo te besaré como si fuera hoy tu primera vez Yo prometo amarte hasta morir Eres como un ángel para mí En un segundo tan enamorado de ti De tus ojos, de pelo, tú me indigas mi sonrisa Yo prometo amarte hasta morir Eres como un ángel para mí En un segundo tan enamorado de ti De tus ojos, de pelo, tú me indigas mi sonrisa y piedra Mi niña coqueta Mi niña coqueta Me indigas mi sonrisa y piedra Maluma, te frees Cuando entre países se junta al final Te corta la magia El diablo, el mago de dos Reddy, el mago de la melodía Y Cervantes, poema hecho música Papá